Hola Ale, hace rato que no estaba viniendo En serio, vamos a chusmear un poquitito, vamos a viajar Nancy de Alborrap, como siempre, nos viene con lindas propuestas Está genial para visitar, no solamente la Argentina, sino el mundo mismo Sí, nosotros esta vez, vengo a promocionar porque están quedando lugares Vamos Es más, si quieren viajar conmigo Vamos ¿Vamos o no? Sí, Carlos Paz es una salida que ya es mía Carlos Paz sin Nancy no es Carlos Paz Vamos a Carlos Paz No viste nada si no fuiste con Nancy Sí, nos divertimos un montón Una salida que vamos, el 20 de marzo ¿En la Argentina? Sí, vamos a Carlos Paz el 20 de marzo Cuatro noches, pensión completa, nos vamos al Hotel Los Sauces El Hotel Los Sauces que es un hotel, es un tres estrellas superior Tiene diferentes tipos de habitaciones, unas económicas y una un poquitito mejor Perfecto Este, es un hotel spa Así que, bueno Y una de las cosas más importantes es que además le vamos a dar La fábrica de Alfajores ya está incluida Lo llevamos a la fábrica más linda de Alfajores Vamos a comprar todo Vamos a hacer un city tour Bien Y otra de las cosas, marzo, hace calorcito así que donde nos vamos a Tanti Con el balneario Cabalango que es el más lindo Hermoso Eso ya está todo incluido Ah, qué lindo ¿Sabes cuánto sale? Pensión completa Sí A ver Qué lindo ¿Están con los chicos de Renovar también? Sí Qué lindo Qué bueno que se hayan hecho la comuna Esa es una salida plus Hoy por hoy la gente le gusta todas las actividades físicas Así que bueno Y aparte esto de tener todo como all inclusive, digamos sería Sí, sí, sí Te olvidás, te olvidás Nancy porque dices Ay, me diría que la plata para esto, para qué No, 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 ya vas con pensión completa con todo Ya está Y qué otra cosa, qué le damos de plus A ver Qué tiene Carlos Paz Además de tener la noche, la vida de noche Sí Está bar de hielo Sí El que quiere un bar de hielo Ah Hay cinco en todo el argentino con el calor, viste Y uno de esos, está genial, te chupan las paredes Esos días de calor, viste Metido en una pared así, por favor no me saquen más de acá No, tomame un traje Qué lindo Porque es bebida libre adentro, bailando, todo eso Bueno, bar de hielo el que quiere a la noche es una opcional Qué lindo Otra opcional que le vamos a hacer allá, si Dios quiere, va a ser Villa General Belgrano Sí, por supuesto Villa General Belgrano, va a tomar la cervecita Sí, claro La... Las comidas típicas ahí Que se come en Villa General Belgrano, la masa, el strudel de manzana Strudel de manzana Strudel de manzana, sí, sí, sí Eso es muy rico Qué bueno Así que bueno, para... Esta es una opción Bien Y si no, ya para el Semana Santa, otra salida propia nuestra Pero esa no voy yo Va otra persona de la empresa Sí Creo que va mi hermana Se van a enojar ahí en la familia Porque claro, te promocionás vos, nada más Ah, no Terma, que es algo más tranqui A ver, decime La Betty Ella le gusta más Honda Relax Me parece bien, sí, sí, es seria Sí, sí, sí Terma de Río Hondo Terma de Río Hondo Terma de Río Hondo, 27 de marzo Claro, no andás con arroyitos vos No Pero vos sabés que en Terma de Río Hondo Allá en Terma no hay complejos termales como estamos acostumbrados acá Sí Allá la onda es que cada hotel tiene su complejo termal Cada uno Cada hotel Entonces en el hotel que nosotros vamos a ir se llama La Cascada Ah, terminando los paisajes que están pasando Eso de Carlos Paz Tremendo Ah, la Playa de Oro Ah, no, no Precioso Eso es Tremendo de todo Maravilloso Mirá que lindo Acá los anteojos parece los olvidos Y el agua transparente Vos sabés Sí Vos sabés Volviendo al tema de Carlos Paz Que eso me encanta Sí, sí, sí El que tiene problemas de salud Ajá Problemas, diríamos, en la piel Sí Esos son tan mineralizadas Ajá El agua Te hace muy bien Te hace bien Incluso cuando salís después te tocas y es otra cosa Sí, sí, sí Tenés razón Mirá Cabal Mi papá siempre me acuerdo cuando íbamos, ¿no? Que siempre decía que las piedras tan lisitas de todas las chicas que se quedan arriba tomando sol Ah, mira, siempre muy galante tu papá Siempre tan caliente Le mando un saludo muy especial Le mandaré escuchando, seguro ¿Cómo que no? Bueno, volviendo a Terma de Riondo Eso, Terma de Riondo Pensión completa Perfecto Para no tener problemas Listo, con la Betty Nos vamos Dale El hotel tiene incluida la pileta termal dentro del hotel Bien Son todos hoteles hermosos Exactamente Y lo que tiene bueno esto Que el hotel además tiene bebidas incluidas Epa Con bebidas incluidas en la pensión completa Yo que tomo agua Bueno, más no salía para mí Sí, claro Y hace City Tour y Dique Frontal Eso sale 220 Cuatro en ocho Bárbaro Igual, preciazo Sí, sí, sí Preciazo Son muy buenas Esas son las fechas que nosotros En salidas propias nuestras están quedando lugares Perfecto Ahora, el 25 de febrero tenemos una salida a Miramar de Alcenusa Esas salidas que van en un día Eso también está re bueno Me encanta, me encanta Y ya tenemos ¿Cuándo van a Miramar? El 25 de febrero 25 van a Miramar Escuchale Atentanance ¿Te acordás de los cruceros que tenemos en las grupales? Sí, sí, sí Ya hacemos lanzamiento El 5 de enero tenemos la grupal O sea, grupal que los llevamos Después opcionalmente con el colectivo Todo Costa Crucero Y arrancan desde Pensión completa 1.140 dólares Bien Pensión completa O 1.440 All inclusive Bien Pero te conviene el all inclusive Para los que quieran aprovechar crucero Aprovechen por esos precios Después Ahora está todo con 40% de descuento Exacto Hay que aprovechar ahora Hay que aprovechar ahora Para tomar una cabina Sí Ah, ¿y sabes qué? Te vas acordando Sí, me voy acordando Me voy acordando Costa te da de regalo Un crédito a bordo Que por cabina son 300 dólares Ay, qué lindo Y lo podés usar arriba Para excursiones Para lo que quieras Mirá vos Es linda plata Sí Para comprarte los anteojos Eso Anteojos de Abajo de la Torre Eiffel Sí, abajo de la Torre Eiffel Para comprarte un reloj Allá Arriba del barco Siempre es todo libre de impuestos Es una ciudad flotante Para la gente que nunca ha ido A un crucero Hay que decir que Es realmente una ciudad flotante Tenés todo Tenés tipo shopping Tenés show Y es 24 horas No es que Digamos, ah no En este horario Están durmiendo la siesta No, no Vos estás abajo del barco Continuamente Estás abajo del barco Y querés volver a subir Mirá, ahí están pasando las imágenes Querés volver a subir Porque te imaginas Que te estás perdiendo algo arriba Claro De hacer Lo mejor artista del mundo Están ahí arriba De todo Esa que está caminando Y no soy yo Es otra, parece Está un poquito más cachuz Sí Pero, ¿de qué? Digo que tenés más años Que vos estás muy joven Por eso me di cuenta enseguida Me di cuenta enseguida Esa no es nace No queremos a los jóvenes Nosotros Es que somos jóvenes Señora, mire, yo le digo Porque siempre le digo esto Y no es redundante Quien le habla Usa los servicios de Alborrap Me fui a Mendoza Con la gente de Alborrap La pasé ¿Tomaste vino? No, bueno ¿Por qué empezar Por ese tipo? Bueno, yo quería decir Que las montañas Y que, qué sé yo Y después el vino Ya empezamos mal ¿Por qué me pasa El buen vino? No, fuimos a las bodegas Ahí No, no, no El viaje Con la gente de Alborrap Yo lo digo Porque siempre lo he dicho Cuando vos te subís al cole Ya estás de vacaciones Están atentos A todo lo que te pueda pasar Aparte tienen años de trayectoria En el tema en particular Te dicen, por ejemplo Si querés comprar algo Anda allá Porque allá el precio es mejor Que acá, que esto Que aquello Que vení para acá Es decir Te van orientando Para que vos también Ahorres un poco de dinero Digo también Y bueno Y sabes Eso es lo del volcán Que fuimos a ver El Malacara Claro Viste que yo te había dicho ¿Te acordás que había Que decía trekking La palabra Y yo te llamé Y te dije Nancy Yo trekking no hago Si se me llevan En helicóptero voy Y lo hiciste Lo hice Porque me dijeron No, Alejandro Y es una pavada Y hay que ir Nancy No sabés lo que es ese lugar Sí, sí, sí Se ven las Se ven las Como es las Este La Ay, ¿cómo es que se llama? Eso es como Donde sale el humo ¿Fugonera? Claro Que quedó marcado Por la lava Viste que salió En ese momento Y vos te podés sacar fotos Ahí Bueno, digo Entre otros tantos viajes Digo Que he hecho con la gente Que belleza Una cosa única Realmente Vos tocás las paredes Y es como que Viste Una sensación muy especial Pero bueno Digo, a ver Casi todas las compañías También de teatro Están en Carlos Paz ahora Casi todas Sí Carlos Paz Es el boom El boom El boom Además te digo Carlos Paz A mí me encanta A mí me encanta Es una ciudad que No es caro Tiene muchas promociones Marzo Los precios son así Mira Baja todo Claro El que quiere aprovechar Ir a comprar Todo en liquidación Genial Por eso te digo Está muy bueno Perfecto Así que bueno Aprovechen Que todavía quedan lugares ¿Cómo puedo hacer Nancy? Te puedo contactar Por las redes Llamar por teléfono Para allá Sí Pueden mandarnos Por la línea de WhatsApp O entrar a las páginas Nuestras en Instagram O en Facebook Pueden llamar A la línea fija Pueden mandarnos Por mail Alborraturismo Arroba Gmail Directamente Directamente Y bueno Y se vienen muchas cosas más Que después vamos a contar Se viene la sede Al sur argentino Ah que lindo Sí Nos viene En junio Después se nos viene Otra grupal Que estamos proyectando A Europa Ah 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 Eso después lo voy a contar Dale Bueno Ahí está Segundo semestre Estamos con una salida grupal Propia nuestra también Otra Caribe Está más o menos Que está bueno Que lo adelante Porque por allí La gente incluso Puede ir pagando Digamos el viaje Hay mucha gente Que va pagando uno Va pagando el otro Va pagando uno Y está buenísimo Entonces hacerlo con tiempo Para que la gente vaya La del sur Ya es un caballito De batalla nuestra Porque ya lo llevamos Nosotros a nuestro cole Sí La verdad que Usoy de Galafate Ya hace varios años Lo estamos haciendo Sí Y a la gente le gusta Sale muy linda Muy hermosa Sí Bueno Dos opciones entonces Que nos trajo hoy Nancy Aquí Que espero que venga seguido Acá Nancy Al estudio Siempre es un placer Tenerte Nancy Venite Venite para acá Todas las veces Que quieras Porque está bueno Está bueno Hay que tomarse Un tiempito Señora Señora Usted que está allí Y saque un poquito Los dólares Esto es una inversión Mire Esta frase Hoy estamos Hoy estamos No estamos Es real La pandemia Nos hizo un click De que Incluso no nos llevamos nada Entonces hay que aprovechar En la medida de las posibilidades Hay que ir Hay que disfrutar La vida es una Y en la medida de las posibilidades Hay que salir Hay que disfrutar Hay que sacarse Todos los problemas De la mente Aunque sea un ratito Nada más Y qué mejor Que no manejar Si te subís al bus De ello Y dale Manejas vos Y llegás descansado Al lugar Porque eso es otra cosa Te haces el reuteman Viste Y después andás ahí Que no Que allá Que bajá la pata Que te agarró la cámara Que qué sé yo Que la multa Que te va a llegar Viste No Te olvidás de eso Chao Te divertí Y Carlos Pano Solo tenemos Un guía Que es un genio Que se mueren de la risa También Y está bueno Siempre lo tenemos al pichi Está igual Está igual Es el clásico De allá de él Es el clásico Nancy Agradecerte mucho estos minutos Gracias Saluda a la familia Gracias Ahí estamos entonces Con Nancy